La aerolínea de descuento AirAsia ha sufrido otro golpe a su servicio. Una colisión en el aire con un pájaro obligó a uno de sus aviones a hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Brisbane, en Australia. El vuelo con 345 pasajeros y 14 miembros de la tripulación a bordo estaba programado para volar desde uno de los principales destinos turísticos de Australia, la Costa de Oro, a Kuala Lumpur, en Malasia, cuando una bandada de aves voló hacia uno de los motores del Airbus A330. Esto ocurre menos de dos semanas después de que otro avión de AirAsia tuvo un fallo en el motor y se sacudió violentamente mientras intentaba hacer un aterrizaje de emergencia. Con información de la Oficina en Brisbane, Australia, Noticias Xinhua.